¡Que cachumba! ¡Que cachumba! ¡Ay, Claudia! Venga muy sola en su cuarto Ya no se acuerda que cuantos la usaron y ya No le importa su vida ¡Ay, Claudia! Le pide a Dios de rodillas Que cuide de su familia Aunque eran abandonados ¡Ay, Claudia! La loca, la perdida A la que todos humillan Y tanto amor le han robado Un cabildo Para el cara de Arruisa Para el medio de Arruisa La motirioca Para el ñaco Para el sabor de visitar Mano, otra mano ahí Y para el Ulises Hace tiempo que ya la Claudia Dime solitaria Su marido la abandonó Sin decirle que allá Ella vendía su cuerpo de noche Y así poder sus hijos alimentar Hoy se ha contagiado De esa enfermedad Su cabeza le da vueltas No hay nada que hablar Hoy todo siente terror Por eso Nadie se acerca y detiene una mano Solo necesita Que le tengan piedad ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, Claudia! Estamos hoy solas llorando Tu tiempo se va acabando Y para en ceguera A nadie le importa ¡Ay, Claudia! Perdiste tu alegría El amor por la vida Y todo lo que soñaste ¡Ay, Claudia! Ayer diste otra el paso Fuiste una más de los casos Y a todos Y a todos te olvidaré Bueno ¡Ay, Claudia! ¡Ay, Claudia! Lo extrañé en el barrio Eso fue el tiempo pasado Era tu amor Me ha robado Ay, Claudio, nadie le extraña en el barrio, eso fue el tiempo pasado, que tanto amor te ha robado ¡Ay, Claudio! ¡Bueno! ¡Oh! ¡Y las manitas arriba!